qué onda cracks bienvenidos a este hermoso canal de máquinas cargamonedas máquinas pinball amigos esta vez vamos a apostar en la máquina de 10 barotes y vamos a ver cómo nos va nos vamos a estar aventando puros juegos por 9 ya saben que tiene mucho tiempo que esta máquina de 10 barote no la visitábamos así que esta vez venimos aquí de visita amigos ya varios de ustedes me la habían pedido y claro que sí amigos aquí van a estar los vídeos de la máquina de 10 barote así que vamos a ver vamos a ver qué tal amigos ojalá y algo chido y agua estamos empezando con cuatro banderas amigos nos dio la 3 y la 8 así que vamos a darle empezamos con esa pinche 5 así solita pero bueno vamos a ver amigos vamos a ver qué sale ojalá y si salga algo chido la 1 vamos a ver si mínimo salen los gringos amigos luego luego no hace falta la médica 6 a fuerzas va a tener que hacer una de esas amigos a la bestia siento que se la quiere comer la 14 pero la neta no tiene que entrar a fuerzas una de los gringos amigos para empezar bien vean nada más que la bronca es que está bajando directo a todas la mancha al final se viene al 16 pues vamos a comprarle un amigos porque puede ser el bonus de esa médica 15 así que vamos a darle hoy se fue a la 4 tiene que ser la 11 amigos y no ya valió madre esto y yo este bonus no mami se largó hasta la 14 vámonos con otro más amigos nos dio a la 8 y la 11 así que vamos a darle amigos un saludo a isaías y el ponte guadalupe pérez humberto colín valentín ariel y an amigos un saludo a todos ellos ya saben que su compadicto les manda su saludo siempre y cuando lo escriban ahí en los comentarios amigos así que vamos a ver nos avienta las mismas banderitas amigos vamos a ver ojalá y se ida dando así uy no manches amigos vamos a ver ahora si entró la 11 vean cuando la necesitamos para alivianarnos mínimo no nada de eso amigos ni siquiera se aparecía ni sus luces vamos a ver vamos a seguirle amigos sigue siendo allá nada más lo único que no me gusta es que cuando puesto uy ahí está la 9 amigos ahí está por lo menos unos gringos ahí ya terminamos recuperándonos de nuevo ahí vamos de nuevo con otro jueguito más amigos con la 3 y la 11 vamos a ver ahora que sale amigos ahí sale y ahora sí lamentó la lucecita eso es lo bueno a la madre se hubiera metido la 8 papá estaba buenísimo amigos bueno la 9 está bien nada más porque no sirve amigos no hay tanta bronca uy pues ese se hubiera metido desde el principio amigos vamos a ver que luego se atoran ahí las pelotitas amigos y hay que darle sus buenos madras ahí está la 5 buenísima amigos ahí está otro gringuito sumándose a la cuenta pero ya saben que de poco en poco vamos subiendo y aparte como es de 10 barotes ahí si vi todo premio hasta el pequeño vale amigos así que vámonos recio con otro jueguito más yo nada más con que saliera un premio gordo amigos así como estamos por 9 uy yo estoy feliz con eso amigos venga bueno hay un Corea y una Alemania el bueno el 8 sí de hecho sí el 8 amigos es el bueno uy ese 12 también estaba buenísimo amigos ay ya chingazo madre con ese pinche taco no pues la neta no estamos viendo amigos que no se quiere dejar la neta ahora sí ya vamos a empezar a apostarle con nuestra lana luego luego amigos está cabrón esa amigos está cabrón venga ahí está esa 15 luego si es buena amigos luego si la da prendela uy no las había prendido aquí a las 5 vean esa 11 ahora sí cayó como anillo al dedo ahora sí caramba vamos a ver que formamos amigos porque nada más están pasando todo derecho paseándose nada más uy esa 6 vean y al final van a ver que se va a terminar yendo a una que ni siquiera nos va a servir para nada vean hijo de lama nada más bota por todos lados amigos si no va a querer meterse vale les dije amigos una que ni siquiera nos iba a servir vámonos con otro más nos vuelve a repetir el 1 y el 3 entonces si quiere que le demos una buena zarandeada con esas amigos de una vez esto es en corto dale ese bonus a ver si nos ayuda bueno ya por lo menos ahí con el Alemania la 4 y la 10 uy ese bonus uy uy ahora ahí amigos dale la 10 ahí está la 4 nos prende las 2 amigos tanto pinche Alemania e Inglaterra ahí está el 2 a huevo ya está asegurado el uy con crédito amigos vamos por el Alemania ahí está el 8 bonus bonus a la bestia casi amigos casi está por el medio entre la 3 y la 4 tiene que bajar venga tu más se va al 3 amigos pero por lo menos ahí ese pinche Inglaterra amigos se quedó con todo ahí está chiquita 990 varos vámonos con otro jueguito más dale con esa 3 y con esa 8 vamos a darle amigos y vamos a ver nos volvió a dar las 4 a la madre hijo de la madre y se quedó en la pinche 3 que ni siquiera nos servía para nada bueno pues ya ni modo dale vamos a seguirle amigos ahora la 10 la 10 es la clave uy ese bonus estaba exquisito la 6 nada más para alargar los números pero la neta no me late y luego más y ya se fue al mes digo 11 no vamos a seguirle amigos vamos a darnos todavía las 3 hasta el 2500 barros si no yo la neta si me voy me voy con esos 500 barros con ese mendigo Diego Rivera porque la neta está pelada amigos está pelada esta uy 3 méxicos amigos ojalá y nos los de uy no los ponan Turquía no te pases de la alza la neta amigos vamos a buscar los méxicos con esa me despido amigos 12 no mames ya estamos botando para allá error 1 con su pinche madre ahí va 14 uff luego se anda botando bien bonito ese 14 amigos ese 12 no mames se larga hasta allá cuchingue su madre amigos le compro una si no de ahí mínimo salgo de la duda ahí está 14 a huevo vamos por ese 12 amigos ojalá y caiga y está en la puesta máxima amigos uy no aguas aguas chiquita tienes que bajar por allá entre la 1 y la 2 ay no mames se la trago la 2 y bueno amigos yo las despido nos vemos hasta el siguiente video mínimo 360 bar